¡Hola! Soy Denise de Mamá Descomplicada y ¿qué creen? Hoy me voy a cortar el fleco. Me dio la locura, de repente me pasa que me quiero cortar el cabello y ya van varias veces que me lo corto yo. Ahora me dio la locura por hacerme fleco. Me lo voy a dejar largo, no me lo voy a cortar muy corto. Y me voy a hacer un poquito de capas. Como les digo, ya me lo he cortado yo, no es la primera vez. ¿Y por qué me atrevo a hacerlo? Una, porque tengo muchísimo cabello, siento que no se nota tanto si queda mal. Dos, soy muy desesperada y me gusta cuando me entra algo a la cabeza, tiene que ser ya. Entonces yo me entró la idea de que me quería cortar el cabello, hablé a dos estéticas, no tenían cita para hoy. Así que en mi desesperación dije, pues me lo corto yo. Vamos a ver qué tal queda. Me lo voy a cortar en seco porque como les digo, ya me lo he cortado antes y ya me ha pasado que me lo corto en mojado. Y se me ve más largo porque como que se me alace un poco, entonces ya cuando me lo seco, me queda mucho más corto de lo que quería. Entonces ya he aprendido que me lo corto en seco. Y así es exactamente el tamaño que lo quiero. Voy a sacar la línea y me voy a hacer una colita. Ok, entonces ya saqué mi línea y así es la parte en que me empiezo a cortar el cabello. Y así es la parte en seco. Cambié mis tijeras porque esas no tienen filo ya. Mucho mejor. Me voy viendo, ahorita estoy viendo si me lo corto un poquito más. Que yo creo que si me lo voy a cortar. Me gusta que me puedas agarrar el fleco acá. Entonces creo que ya está como en el límite de este lado. Y así es la parte en el límite de este lado. Y así es la parte de este lado. Y bueno, ya me lo cepillé. Así se ve mi cabello cuando está cepillado en seco. Y ahora vamos a cortarlo un poquito. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya me lo corté. Ya no me voy a cortar más el fleco. Voy a esperar a bañarme y a ver cómo me queda ya arreglado. Porque siempre me pasa que me lo corto de más Así que prefiero dejármelo un poquito más largo Y si quiero más, pues ya me lo corto más Pero por ahorita así quedó Ahorita me lo voy a tener que planchar un poquito Porque se me enchina, eso es lo malo de los flecos Pero voy a ir a arreglarme el cabello Y ahorita regreso y les enseño cómo quedó Pues así quedó el flequito La verdad es que todavía me quedó un poquito largo Pero creo que está perfecto porque Es como el límite para ponérmelo acá Y si me lo quiero dejar así Porque se ve bien así Y la verdad es que de largo, aunque sí me lo corté No se nota mucho Porque lo tengo muy largo Pero me gusta, ya me quité como lo mal tratado Y pues ya me quedé como flequito Gracias por ver mi proceso Y denle me gusta, comenten y suscríbanse en mi canal Bye 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 Bye